Bueno, no hace falta que recuerde la tradición que vincula a esta ciudad con el ajedrez desde hace muchos años. En sucesivas ediciones de los torneos que se han celebrado en la ciudad, pues Linares ha tenido el orgullo y el privilegio de recibir visitantes, de recibir jugadores de ajedrez de talla mundial, podemos decir, ¿no? Los mejores campeones del mundo han pasado por aquí. También me gustaría poner de relieve, al margen de esa vinculación histórica de este deporte ciencia con la ciudad, los beneficios que tiene el ajedrez para los escolares. Es un deporte ciencia que necesita concentración, que favorece el desarrollo de la concentración, que favorece la memoria, el diseño de estrategias en situaciones, digamos, donde uno tiene que reaccionar muy rápido. Y desde ese punto de vista, pues tiene innumerables beneficios, como digo, para los escolares y para la ciudadanía en general, podemos decir. Entonces, quiero agradecer también al Club de Ajedrez de Linares su magnífica disposición a colaborar con el ayuntamiento, con el área de educación, para llevar a cabo este primer campeonato, en una situación que es verdad que es complicada por el tema del COVID. Este primer campeonato, que desde luego esperamos que no sea el último, aquí está acompañándonos Alfonso, pues va a tener lugar, como sabéis, como habéis podido ver en la cartelería, va a tener lugar en el andén de la estación de Madrid. Hemos elegido esa ubicación por varias razones, entre la principal, digamos, es que es un entorno cerrado, se puede controlar el aforo y también, pues eso nos permite, digamos, garantizar la seguridad de las personas que se van a acercar. Bueno, os voy a mostrar el cartel que se ha diseñado para este primer campeonato escolar y en el cual, pues, se han establecido seis categorías que parten por debajo de ocho años, de diez, de doce, de catorce, de dieciséis y de dieciocho años. Y también tengo aquí, bueno, para la asistencia será condición indispensable también que las personas responsables, estamos hablando de menores, pues van a tener que rellenar un pequeño formulario para, bueno, formulario al uso, ¿no?, de los que se establece, como habéis podido comprobar en otras actividades que ha, en las que ha participado, que se han organizado, ¿no?, por el ayuntamiento, pues, como digo, para garantizar la seguridad de los escolares y de sus acompañantes como menores de edad. Y, bueno, concluir diciendo que los beneficios que tiene el ajedrez, indudablemente, para los escolares, es lo que ha motivado al área de educación a poner en marcha este campeonato y que, como he dicho antes, pues, consideramos que no debe ser, que no debería ser el último y esperamos que haya todos los años alguna o algunas ediciones de este campeonato por los, como he dicho antes, por los múltiples beneficios que tiene en la formación de las personas, especialmente entre los jóvenes. Vivimos en una sociedad apresurada, una sociedad que vive deprisa, que quiere las cosas hechas dicho y hecho. Y el ajedrez, pues, requiere paciencia, requiere concentración, requiere el ejercicio mental, la prudencia y tantas y tantas virtudes que podemos decir que se desarrollan con este deporte ciencia, con tanto arraigo en nuestra ciudad. Y ahora estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Deciros también, antes de terminar, que tenemos hasta el momento inscritos unos alrededor de 70 participantes y que se espera que incluso se pueda superar esa cifra. Por lo tanto, yo creo que la convocatoria, gracias también al Club de Ajedrez Linares, ha sido todo un éxito y esperemos que se pueda desarrollar con normalidad. Y ahora, pues, como he dicho, estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Hasta cuándo puede inscribirse? Creo que la fecha de inscripción concluía hoy, concluía hoy. Así que, pero no sé, si hay algún rezagado, imagino que, bueno, intentaremos ser flexibles. Pero, bueno, ha habido tiempo más que suficiente. Sabéis también que se retrasó la celebración del campeonato porque en los momentos en los cuales estaba previsto su celebración, pues, las tasas de contagio y todo esto estaban en una cifra que invitaban, digamos, a la prudencia. Pues, lo que es la inscripción de los jugadores a partir de las nueve y media de la mañana y lo que son ya las partidas empezarán en torno a las diez de la mañana, desarrollándose durante toda la mañana y en el horario que a mí Alfonso Vilche, en representación del Club de Ajedrez Linares, me ha trasladado, pues, espera que en torno a las dos menos cuartos, dos menos diez o así, se pueda concluir y proceder también a la entrega de trofeos y medallas, que los estáis viendo aquí, unos trofeos muy bonitos. Y a dicha entrega también, pues, como no, estáis todos vosotros en representación de los medios de comunicación de la ciudad, invitaos a participar y acompañarnos.